¡Hola! Bienvenidos a melicacenillas.com Hoy vamos a hacer un arroz valenciano pero de pescado Si la semana pasada o hace dos semanas vimos como hacer una paella valenciana Hoy os voy a enseñar como hacer un arroz de pescado En este caso existen muchas versiones de arroces de pescado Además por toda la costa valenciana, en Denia, en Javia Hay un montón de arroces muy muy ricos y muy muy sabrosos Y muy muy veraniegos porque los arroces de pescado, en mi opinión, son más para verano Con un minito blanco, estas cosas que nos apetecen con el sol La playa, el sol, calor, arroz... Bueno, todo el conjunto es maravilloso Y hoy he querido traeros una versión más casera La que yo suelo hacer en casa Así que es verdad que quería haber hecho una paella ciega o un arroz ciego Que es que te ponen un arroz de pescado con todo el marisco peladito Yo lo probé la primera vez en Ibiza Y me encantó, en Calacarbo Bueno, si vais para Ibiza, ir a Calacarbo Y comer en el restaurante de la playa La paella ciega, está buenísima Yo fui al mercado de Sagunto Y llegué un poco tarde Y pescado, pescado, le quedaba poco Pero bueno, algo podemos hacer Así que vamos a hacer mi versión de arroz No voy a decir paella porque somos muy puristas con eso de decir paella Así que es verdad que cualquier arroz en paella sería una paella No valenciana, sería una paella o un arroz Pero vamos a hacer un arroz de pescado Que podemos consumir en toda la geografía española ¿Qué es lo que tengo de pescado? Pues compré un par de sepias Porque me gusta como base para los arroces de pescado poner sepia Así que es cierto que se pone sepia o calamar Podemos elegir cualquiera de las dos Yo también he probado sitios donde ponen un poquito de pulpo Pero un poquito porque el pulpo es más sabroso Pero bueno, congemos de base la sepia Como pescado podemos coger diferentes tipos de pescado Yo voy a probar la racha Que es este pescado que hacía un montón de tiempo Voy a quitar el perejil que no va en la paella Pese a que alguien ya no lo guste mucho A nosotros en la paella no nos gusta el perejil Bien, ni en los arroces Bien, esto es la racha, ¿vale? Mirad, está súper fresca, de verdad Es increíble cuando bajas al mercado a comprar pescado fresco No tiene nada que ver Bueno, pues el chico me puso racha La racha es un pescado muy fino Sí que es verdad que es muy gelatinoso Y tiene ese centro que el hueso se puede comer o se puede quitar La verdad es que es como un cartílago Es bastante blandito y lo podemos comer Yo hacía un montón de tiempo que no comía racha Mi madre estará, bueno, anonadada cuando vea el vídeo De que he comprado racha para comer Bien, y esto, ¿qué es esto? Es gamba roja de Edenia Ya sé que para mí, para nosotros Es una de las gambas más buenas que hay en la comunidad valenciana La roja, la de Edenia, la buena Yo la compré congelada, ¿vale? Sí que es verdad que no tiene nada Que sí que se parece a la congelada a la fresca Además, mirad la pintaza que tiene Pero el chico no tenía fresca Pero tenía esta congelada No es barata, no es barata Pero bueno, para darnos un caprichito Jorge dice que es un sabrilegio meterla en la paella Opino lo mismo Pero le va a dar un sabor súper especial Ya veréis Podemos utilizar, en vez de racha Podemos utilizar cualquier otro tipo de pescado Utilizar rape, podemos utilizar mero Podemos utilizar merluza Podemos utilizar un montón de pescado Y la gamba, preferiblemente Si es buena, pues O sea, aunque sea congelada, es buena Pues mucho mejor Dará un sabor muy bueno al arroz Bueno, aparte de esto La lista de ingredientes Ya sabéis que está en el blog Milicocinillas.com Bien Como es un arroz de pescado Yo le pongo un poquito de cebolla No es obligatoria Y los ajos Los ajos ya sabéis que los voy a quitar Aquí tengo mi fondo O caldo de pescado Con caldo de cabezas De gambas ¿Vale? Que lo tengo aquí calentándose Como ya está caliente Voy a apagar el fuego Bien Aquí tengo mi paellera Donde vamos a hacer el arroz Voy a darle un par de golpes A los ajos Los voy a poner tal cual Con piel Porque yo no me gusta Y los voy a Voy a subir el fuego Porque lo he bajado Creyéndome que Incluso es que se me ha apagado Acordaros de El difusor ¿Vale? Ya está Voy a quitar los ajos No quiero que se me cuezan ¿Vale? Se me había apagado el difusor Cosas que pasan Bien Ya sabéis que el difusor Es un difusor Que compré en una ferretería Cuando cocinas con gas ¿Vale? Pues es una buena forma Para hacer paellas ¿Vale? Paellas o arroz Se puede acompañar Con un agioli Perfectamente Pero yo De momento Sí que en milicocinillas.com Tenéis un arroz De todas formas Os lo pondré por aquí Donde Puse agioli Y sale en el vídeo Como hacer agioli Por si alguien quiere hacer agioli Lo importante En el agioli Es que El huevo Este a temperatura ambiente El huevo y el aceite Estén en la misma temperatura Y luego Es picar un poquito de ajo Con un poquito de sal Y dale Dándole al mortero Y dándole a la muñeca Bien Es importante Que nivelemos La paellera ¿Vale? A mí hay veces Que ves No está muy nivelada Pero bueno Poco a poco La voy nivelando Arroz Yo suelo utilizar El arroz de la fallera Es de los que más me gustan ¿Vale? He probado varios Y es que Con el de la fallera Sale muy bueno ¿Qué quieres ponerle bomba? Pues Le puedes poner perfectamente Arroz bomba Y aquí tengo Mi taza mostosa Que es la que utilizo Para medir el arroz Como el aceite Ya está caliente Lo que voy a poner Es un poco de cebolla Simplemente Un poco Para que le de un toquecito En cuanto los ajos Estén sofritos Lo que voy a hacer Es quitarlos ¿Vale? Por cierto Cuando fui al mercado Me encontré Con un señor Que estaba allí También comprando Comprando pescado ¿Vale? Y me dijo Que había un arroz Muy típico Que yo no lo conocía Y este Vamos Quiero hacerlo Muy típico En la zona De Sueca El Perello Soyana Y todo eso Mis abuelos son de Sueca Y yo ni enterarme Y es un arroz De cebolla Con caldo de cocido Es muy típico Y muy antiguo Así es que Ya veremos Porque tengo pendiente El hacerlo El hombre me lo estaba explicando Y a mí se me estaba cayendo Se me estaba cayendo La vaga en el mercado Me encanta ir al mercado Porque es eso La gente te va diciendo Te va diciendo recetas Hablas con un abuelo Además los abuelos Son muy de hablar Y a mí me gusta Porque yo soy muy de un tono Y en cuanto el hombre me oyó Ya enseguida me empezó a decir Recetas de arroces Y cosas de esas Que a mí La verdad es que me gustan Voy a poner la sepia ¿Vale? Que la he hecho a trocitos Y es una sepia Fresca No hace falta Poner el agua hasta los clavos Como la paella Este tipo de arroces Es mucho más rápido En 30 minutos Yo creo que lo tendremos Entre que sofreímos Y luego ponemos 15 minutos El arroz Yo creo que lo tenemos listo Hay que medir el arroz ¿Vale? Es decir Pondremos Yo normalmente pongo Una taza por persona Hay gente que lo mide por puñados Un puñadito O dos puñados Por persona Yo pongo una taza Normalmente en una taza Hay unos 60 65 gramos de arroz ¿Vale? 65 gramos de arroz Y luego le pongo El doble de agua ¿Vale? 65 gramos de arroz Por persona Se puede poner 100 gramos de arroz Perfectamente Y luego lo que sobre Pues oye En un tupper Y al día siguiente Está súper bueno Lo bueno de los arroces En paella ¿Vale? Este aguanta perfectamente Para el día siguiente Los arroces al horno También Lo que no nos aguantaría Para el día siguiente Sería un arroz De cocido O un arroz meloso ¿Vale? Porque se hincha mucho el grano Y luego es una pasta Una pasta Bien Antes de poner El pescado Lo que voy a hacer Es darle dos vueltas Dos vueltas ¿Vale? Para que suelten un poco De sabor Lo que son las cambas Antes de poner el pescado Prefiero poner las cambas Nada Dos vueltas Que ni siquiera se hagan ¿Vale? Simplemente para que nos dejen Un poquito lo que es el sabor Luego al final Cuando añadamos el agua Se las vamos a volver a poner Pero voy a dejarlas Dos minutos Dos vueltas Y las saco Como veis Voy a ir sacando Lo que son las gambas Vamos a poner la rasta Como veis No le he puesto sal Ahora es el momento En el cual Le voy a poner Un poquito de sal A lo que es Todo lo que tengo aquí dentro Voy a quitar mis gambas Ostras Lo que no me gusta nada De la sepia Es que he pegado unos botes Ni cabo si estuviera aquí Se volvería loco Porque va a cantar Los trozos de sepia Que se van caliendo el suelo Bien Voy a ponerle un poquitito Que la tengo aquí Un poquitito de sal ¿Vale? Simplemente un poquitito de sal Voy a dejarla aquí Tener cuidado con la cebolla Porque es muy delicada Y hay que dar todo el rato Vueltas para que no se nos quene Y una vez le hemos dado Dos vueltas al pescado Lo que voy a hacer Es añadir el tomate ¿Vale? Tomate crito El que más os guste Y Voy a coger Otra cucharita Y el pimentón de la vera Que no nos falte ¿Podríamos haber añadido Ni horas? Si Perfectamente Se podían haber añadido Ni horas Pero yo No le suelo añadir Pero bueno Dan buen sabor Y en los restaurantes En muchísimos restaurantes Os ponen ni horas Y ahora Lo que voy a hacer Después de darle Dos vueltas al pimentón Que es súper delicado Igual que el tomatecito Lo que vamos a hacer es Añadir el arroz Yo pongo Una taza por persona Más una de regalos Es decir Para dos personas Tres tazas Y lo voy a poner aquí Para que el arroz Coja todo el saborcito De lo que es el pescado Y el fondo de De la paella Y ahora sí Lo que voy a hacer Es coger Mi cazo Y le voy a poner El doble de agua ¿Vale? En este caso El doble de caldo De pescado Más uno De regalo Lo que vamos a hacer Es dejarlo hervir Hasta que el caldo Se absorba Por completo Cuando veamos Que el caldo Ha empezado a hervir Lo que voy a hacer Es añadirle El colorante ¿Vale? Luego lo probaré Y ajustaremos de sal Pero primero Voy a dejar que hierva Con la sal Que ya le he puesto Bueno Mirad La buena pinta Que está teniendo Nuestro arroz De pescado Lo voy a dejar Cinco minutos más Y lo que voy a hacer Es añadirle Lo que son Las gambas ¿Vale? Pero mirad Así es como tiene Que hervir ¿Vale? Que haga Chop, 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 chop Y queda así El caldito Como melosete ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Es ponerle Es ponerle Las gambas ¿Vale? Mirad Cuando ya vemos Que el caldo Ha reducido Un poco Es el momento De coger Nuestras gambas Mirad Que buena pinta Tienen Y lo que vamos a hacer Es ponerlas En nuestro arroz Ahora lo que tenemos Que hacer Es esperar A que el arroz Se quede sin caldo Y esté En su punto justo Bueno Transcurridos los minutos Voy a bajar ya El fuego Porque el rugimiento Ya Como dije Con la paella Este rugimiento Nos indica Que es que el arroz Ya está No sabéis La buena pinta Que tiene Lo que voy a hacer Es apagar el fuego Y lo que tenemos Que hacer Es dejarlo reposar Unos 7 minutos De 5 a 7 minutos Si veis Que el grano Se os ha quedado Más duro De lo que nos gusta A los valencianos A nosotros nos gusta Que el grano Se quede Un poquito entero Si veis Que se os ha quedado Un poco duro No le añadáis agua Lo que tenéis que hacer Es como dije En la paella Lo tapamos Con papel De periódico ¿Vale? Y le ponemos Un poquito de agua Por encima A mi se me ha quedado Perfecto Ahora os voy a enseñar Os voy a acercar La cámara Y os voy a enseñar Porque es que tiene Una pinta estupenda Que ganas tengo De que lo hagáis En casa Ya veis En 25 o 30 minutos Tenéis Un arroz De pescado O una paella De pescado Bueno Buenísima Y con 4 cosas Que encontremos En el mercado Además En verano Pega un montón ¿Qué es lo único Que nos quedaría por hacer? Pues mira Yo voy a coger Una pizarrita Y un arete ¿Vale? Y voy a poner aquí Mi arroz Me voy a esperar El tiempo recomendado Y lo vamos a acompañar Con una copita de vino O con una buena cervecita Bien fresquita Que me voy a quemar Lo estoy presintiendo Mirad Que buena pinta Pero es que Además es que es una pintaza Mirad Que pintaza Más rica Mmm Bueno Voy a dejarla Que me quemo Bueno Que es lo único Que nos quedaría por hacer Aparte de recomendaros Que hagáis la paella Lo único Que nos quedaría por hacer Es hacerle la foto Subirla al blog Y despedirme Hasta el próximo vídeo De milicocinillas.com Os voy a mandar Un montón de besos Y nos vemos En la próxima temporada De milicocinillas.com Siento deciros Que lo que voy a hacer Es cerrar el blog Hasta septiembre ¿Vale? Os voy a mandar Un montón de besos No me echéis de menos Estaré a través De las redes sociales Estaré a través de Facebook Estaré a través de Google Maps Estaré en Twitter Pero lo que no voy a hacer Es subir más O publicar más Entradas en mi blog Hasta septiembre No os vayáis Pero creo que esto Es una buena forma De deciros adiós Con un arroz Que representa a Valencia No es la paella valenciana Pero sí que es un arroz De pescado Que es muy típico En esta época A lo largo De toda la costa valenciana Bueno Un montón de besos Muchísimas gracias Por seguirme Por apoyarme En el reto del miliclub fan Por ver mis vídeos Nos vemos en la próxima temporada Ya sabéis Si queréis decirme cualquier cosa A través de mi correo electrónico O a través de mi Facebook ¿Vale? Milicocinillas Que estaré allí En todo el verano ¿Vale? Voy a ir subiendo recetas Voy a ir haciendo cosas nuevas A través de mi Facebook Y a través de mi Twitter ¿Vale? También estaré en la comunidad De cocina sin lactosa By Milicocinillas En Google Maps Porque hay que pegarle Un empujón Bueno Un beso a todos Gracias a los nuevos seguidores Ya sabéis Pinchar en el corazón Si queréis seguirme Si queréis compartir mi vídeo Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos después del verano Felices vacaciones A todo el mundo Y ale Todos a la playa A ponerse el bañador Y a salir corriendo Hasta luego Hoy vamos a hacer Lo que es una paella ¡Hola!